Una de las imágenes que marcó los últimos días de la campaña fue la del asesinato de José Alfredo Cabrera, el candidato de la coalición opositora a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero. Mis compañeros Samuel Adam y Fernando Guillén acudieron a esta comunidad durante el domingo pasado, la jornada del 2 de junio, en donde la violencia obligó a los habitantes de Coyuca de Benítez a votar entre sangre. Los pobladores de Las Lomas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, votaron frente a una mancha de cal que se mantenía en las canchas de la comunidad. La cal aún cubre la sangre de José Alfredo Cabrera, quien buscaba ser alcalde en este municipio, y el miércoles, último día de campaña, fue asesinado. La votación del domingo corrió entre vigilancia de fuerzas federales y estatales y una población con temor. Es impactante que alguien pierda la vida. Es un momento que debería ser de alegría, de fiesta, y venir a votar, y platicar, y echarle bromas, y claro, pues ya ves, estamos serios todos por lo mismo. La calle donde vivía José Alfredo Cabrera, junto con su esposa Gwendolín Solís, quien el sábado tomó su lugar como candidata en la elección, desemboca al lugar de la votación. La mayoría de quienes votaron en estas canchas lo conocían. Un personaje muy reconocido, muy respetado, que se ganó el corazón de todo el pueblo. Todos sabemos quién es quién, y como no tuvimos nada que ver, digamos, en esto, desconocemos por qué esta situación tan bochornosa, tan difícil, tan dura. Gwendolín Solís no salió el domingo a emitir su voto. Su casa fue vigilada por policías y guardias nacionales. A pesar del miedo, funcionarios de casilla y representantes de partidos se reunieron para la elección. En Las Lomas y demás poblados de Coyuca de Benítez, asistió a votar el 51% de la lista nominal, 5.575 menos que las que votaron por el mismo cargo en 2021. La gente está un poco temerosa, pero creo que el hecho de llamarlos, el ver que se instalaron y ver la tranquilidad, y sabemos que nosotros somos un poblado muy pacífico. En las dos casillas instaladas en Las Lomas, y en cuyas boletas todavía se leía el nombre de José Alfredo Cabrera, la coalición del candidato perdió 2 a 1 contra el candidato de Morena, Víctor Hugo Catalán, según el PREP de Guerrero. Los pobladores buscan tranquilidad después de la elección. Sabemos que ha habido muchos problemas que nos han puesto en el ojo del huracán, por todo lo que ha pasado últimamente, hechos violentos y todo ello. Sin embargo, lo que es en sí la esencia del pueblo sigue viva. Hay problemas, hay problemas, y tenemos miedo, es natural, ¿verdad? Y lo que queremos es que haya tranquilidad y paz, eso es lo que pedimos.